Muchachos, vengan todos, por favor, acérquense, cada uno toma su lugar, por favor, todos en su puesto, vamos, vengan todos por acá, de la esquina, vengan también, vamos, arriba, cubarones, parón gordo, velo, velo, todos van a comer, muchachos, arriba, es mismo, ahora que está más, quiero que se calme, hey muchachos, calma, hagan silencio, se van bajando despacio, si, 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 si,